Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso relacionado con los ajustes que podemos hacer en Premiere para optimizar su funcionamiento en el equipo informático con el que estemos trabajando. Hay veces que no es posible trabajar de forma fluida ya que las características del computador no son suficientes para gestionar una resolución determinada. Además puede ocurrir que aunque al principio el proyecto marcha bien, cuando empieza a aplicar efectos en la imagen se empieza a trabar y pierde fluidez en la reproducción. Vamos a analizar qué podemos hacer en Premiere para evitar estas incómodas situaciones en la medida de lo posible. Sobre los clips que tenemos en la línea de tiempo aparecen una serie de colores que nos indican las necesidades de renderización para poder ver la combinación de efectos que hayamos aplicado a tiempo real. Rojo necesita renderizar manualmente. Amarillo tiene que renderizar pero lo puede hacer en un segundo plano el equipo de forma automática. Esto lo hemos explicado con mucho más detalle en el primero de los vídeos dedicados a la renderización y a la exportación. Dentro de las operaciones que podemos realizar para optimizar el funcionamiento del equipo están optimizar la visualización, reproducir sin efectos, modificar las asignaciones de RAM que hemos hecho y tener suficiente espacio libre en el disco duro. En primer lugar optimizar la visualización tanto en el monitor de programa como en el de previo viene muy bien cuando estamos trabajando con vídeos en alta resolución y aplicamos muchos efectos. Para optimizar la visualización de los vídeos tanto en el monitor de previo como en el de programa podemos variar la resolución de visualización según las opciones que ofrezca Premiere en cada caso. Dependiendo de la resolución de vídeo nativo con el que estemos trabajando podremos visualizar la pantalla completa a un medio, un cuarto, un octavo o incluso un dieciséisavo de la resolución. Cuando estamos haciendo estas operaciones debemos asegurarnos de que la opción de reproducir en alta calidad no está activada. Eso lo podemos ver en el menú de herramientas del panel desplegable a partir de la llave de tuercas que hay en el monitor de programa. Debemos cercionarnos de que la opción de reproducir en alta calidad, repito, no esté activada. Podemos también reproducir sin efectos. Esto se puede hacer de muchas maneras en función de cómo hemos aplicado los efectos. Pero una forma sencilla de hacerlo y además con un solo clic es activando el silenciador de efectos a partir de los botones que aparecen en el monitor de programa. Si el botón no aparece podemos sacarlo al monitor de programa mediante la opción añadir botón. En tercer lugar podemos variar la asignación de la RAM. Esto se hace desde la opción preferencias memoria. Repasamos este ítem también en el vídeo dedicado a los elementos de hardware determinantes para la edición de vídeo. Simplemente señalar que Premiere tiene una asignación mínima al resto del sistema, ya que si no el sistema operativo no podría funcionar. Por último, es importante tener suficiente espacio libre en el disco duro. Tanto el disco C donde esté instalado el sistema operativo como el externo donde almacenamos los media y nuestro proyecto deben tener espacio libre. Premiere realiza multitud de operaciones de indexación, generación de cachés, previews, etcétera que ocupan mucho espacio en el disco duro. Si lo tenemos lleno el computador va a ir muy lento y Premiere estará constantemente arrojando mensajes de error. Como consejo, es recomendable utilizar un disco duro externo para los proyectos. Si con todo esto el proceso de trabajo no es fluido, recuerdo que existe la opción de configurar proxys para nuestros archivos más pesados. Este tema lo tratamos en un vídeo del que dejo más abajo el enlace. Espero que este tutorial haya sido de utilidad y que puedan configurar sus computadores para trabajar con Premiere de forma fácil y cómoda. Un cordial saludo y hasta la próxima.